¿Qué palabras cogerías tú para definir a los videojuegos de la serie de Legend of Zelda? Yo sin duda me quedo con la de magia, una magia que no solo transmite con su historia, sus aventuras y sus acciones, sino también junto a su música. Todos y cada uno de los juegos de Zelda poseen unas melodías únicas que hacen que cada vez que escuchemos una pieza musical pensemos automáticamente en X juego de la saga. Sin embargo, el apartado musical en The Legend of Zelda no se queda tan solo en una espectacular banda sonora que da vida a todo lo que sucede en el mundo de Hyrule. Y es que en varios juegos como Ocarina of Time, Sprig Tracks, Wind Waker, Skyward Sword, entre otros, hemos tenido la oportunidad de emplear una serie de instrumentos que han dotado de una magia superior a sus respectivas aventuras. Muy buenas jugones y jugonas del mundo. Sed bienvenidos a Nintendo y en especial sed bienvenidos a un nuevo video sobre la secuela de Zelda Breath of the Wild. En esta ocasión nos damos cita para comentar el por qué me gustaría que Breath of the Wild 2 contase con alguna clase de instrumento que otorgue a Link alguna habilidad especial. Y el por qué la presencia de dicho instrumento podría enriquecer todavía más la épica aventura que se nos viene encima este mismo año en Nintendo Switch. Suscríbete a NintenApp y vamos con el video. Como ya os he dejado entrever al comienzo de este video, me considero un auténtico enamorado de los instrumentos en los juegos de Zelda. Me encanta tocar la Ocarina del Tiempo, hacer sonar la Batuta de los Vientos, el Arpa de los Cielos de Altaria, y más aún todavía me fascina el poder tocar la flauta de pan en SprigTracks gracias al micrófono de Nintendo DS. Precisamente este último juego SprigTracks posee el que para mí es el mejor uso que jamás se ha hecho de un instrumento en la saga de Zelda. Y no sólo por el hecho de que puedes soplar tal como lo harías con el instrumento real, sino por la importancia que los desarrolladores supieron darle en el devenir de la aventura. La flauta de pan o flauta terrenal es un instrumento que pertenece a la familia real de Hyrule, cuyo poder es capaz de restaurar el poder de las vías sagradas que recorren el reino. Una vez que Zelda es despojada de su cuerpo, la princesa no puede tocar dicho instrumento y se lo cede a Link. Una vez en propiedad de nuestro héroe, Link deberá adentrarse en los diferentes santuarios de los trenebundos para interpretar junto a ellos unas melodías épicas que ayudarán a reparar las vías destruidas por el maligno. Y dichas vías son la única oportunidad que tienen Link y Zelda de proseguir su aventura para detenerle los pies a Maquivelo. Por lo tanto, el papel que juega la flauta terrenal en Sprig Tracks es terriblemente decisivo. Y no hablemos del combate final, donde ahora junto a Zelda, Link deberá interpretar la más legendaria de las melodías para debilitar al maligno. Podría parecer que me he desviado demasiado del objetivo de este vídeo, y en cierto modo es así. Pero considero esta contextualización como algo básico y fundamental para comprender lo que quiero comentar a continuación sobre Zelda Breath of the Wild 2. El nuevo juego de la saga Zelda presentará grandes novedades respecto a su antecesor. La más notoria de ellas es la exploración en mundo abierto de los cielos de Hyrule, y se presupone que también el mundo subterráneo. Pero una de las grandes incógnitas que nos surgen a todos los fans cuando pensamos en el cielo se refiere a si esas islas flotantes pertenecen al presente o a una época remota del pasado. El principal motivo para pensar que estamos en el pasado son las reliquias que se observan, y ante todo, los ropajes que lleva Link que bien recuerdan a hombres de la prehistoria. En este sentido, la cultura de la antigüedad siempre ha estado vinculada con la música que interpretan sus gentes con motivo de festividades o incluso de rituales. Y es aquí donde radica mi esperanza de ver cómo Link tendría la capacidad de tocar algún instrumento con la finalidad de despertar nuevos poderes, descubrir nuevos pasajes o incluso de luchar contra Ganondorf. A priori, resulta difícil pensar en que Link se topará con un instrumento así sin más. Una de las posibilidades es que encuentre ese instrumento legendario en los cielos, y en ese caso, muy posiblemente, estaríamos hablando de una reliquia celestial empleada por los Zonan. La tribu extinta que desempeñó un papel crucial en el devenir de los acontecimientos del reino de Hyrule. Esta que expongo puede ser la opción más viable de que Link se haga con un instrumento, pero tampoco quiero dejar en el tintero la idea más loca que se me ha ocurrido, porque... ¿Qué sería Nintenap sin sus locuras? Esta segunda teoría vendría a decir que Link podría modificar su nuevo brazo mágico de tal forma que adquiera la figura de un instrumento, como por ejemplo, un arpa. Suena demasiado irreal, pero la naturaleza de dicho brazo aún es desconocida, y no se puede descartar ninguna posibilidad. Hasta ahora sabemos que ese brazo verdoso tiene el poder de sellar el mal y de hacer que los objetos vuelvan atrás en el tiempo. El resto de sus poderes todavía están por descubrir. Sin lugar a dudas, el regreso de la instrumentalización en Zelda sería una gran noticia para los amantes de la música, y por supuesto que yo me incluyo. ¿Qué opinas tú acerca de esta posibilidad? ¿Te gustaría el retorno de algún instrumento ya conocido, o apuestas por algo totalmente nuevo? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para seguir conociendo los mejores secretos y misterios de Zelda, y me despido hasta el próximo vídeo. Adiós héroes y heroínas de Hyrule. Adiós. 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 Adiós.